Yo les empecé a aventar las luces y los oficiales pensaban que yo les estaba mentando la madre y no fue así, yo les estaba haciendo llamar la atención, no me creían que venían asaltando. Así es como el conductor de la combi del grupo Villa de las Flores cuenta el momento en que se detuvo en un retén policíaco después de que sus pasajeros eran asaltados en Ecatepec. Asegura que los policías estatales le creyeron que estaba siendo asaltado hasta que vieron a dos pasajeros sangrando. Uno porque le habían enterrado un cuchillo en la pierna y otro por un cachazo en la cabeza. Para ese momento la desesperación del conductor era grande, pues el botón de pánico que meses atrás el gobierno del Estado de México les obligó a tener no funcionó. Me amenazó que si me paraba, dice, no te pares, no te pares, porque si te paras va a valer madre, dice. Incluso metió la mano por la mampara donde tenemos protección de la camioneta. Los botones de pánico para mí, al momento que yo los deoxiacioné, los activé, no vi resultados y el resultado fue porque estaba el operativo. A pesar de que el conductor era amenazado directamente por el asaltante que traía la pistola, el conductor no hizo caso al ladrón y eso permitió cambiar la historia de un atraco más en el Estado de México. Es la primera vez que nos topamos con que son efectivos los operativos, pero en todos los demás no han sortido efectos, es la verdad. Ahorita casualmente alguno de los compañeros se adelantó, se dio cuenta de que estaban asaltando a la unidad, se adelanta, le avisa al retén y por eso es que van directamente sobre las personas que estaban asaltando. Pensé en mi familia y al momento de que no me fueran a disparar, pues sí, me quedé en shock, vaya. Lo único que yo quería es que agarraran a los rateros. Y los detuvieron. Hoy los tres ladrones, identificados como Deyanira, de 20 años, Jade, de 21 y Raúl, de 26, fueron ingresados al penal de Chiconautla, acusados de robo con violencia. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm, participa en Imagen Televisión.